hola amigos esta es una segunda transmisión desde el centro histórico de la ciudad de méxico estamos justamente en el lugar donde se encuentra la tumba de hernán cortez aquí en la iglesia de jesús reposaron finalmente sus restos muerto en españa fue traído a la ciudad de méxico y sus restos anduvieron en varios lugares para finalmente encontrar aquí su espacio aquí se encuentra sin pena ni gloria la tumba del conquistador de méxico don hernando de cortés y juan correa quiso inmortalizar esta imagen del encuentro que se dio precisamente en este lugar también entre hernando de cortés y moctezuma y el tatuani de méxico le había abierto las puertas de su ciudad viniendo de la calzada de esta palabra para tlalpan vino hacia el centro de la ciudad de méxico por aquí pasó a lo largo de cientos de años los aztecas fueron consolidando los islotes de la primitiva isla de 500 metros de largo empezaron a formarse los cuatro barrios de tenochtitla una gran calzada iba hacia el sur unía otros lugares importantes como iztapalapa y claro hoy acá tal y como vemos en esta ilustración venía cortés acompañado de miles de clascaltecas y un puñado de trescientos españoles los habitantes de la ciudad de méxico jamás habían visto algo semejante caballos que era eso de caballos ellos pensaban que jinete y caballo eran un solo ser armas de fuego que era eso de armas de fuego era algo verdaderamente digno de verse y aquí el artista quiso plasmar el espectáculo narrado extraordinariamente por uno de los testigos presenciales aquel hombre que escribió la historia verdadera de la conquista de la nueva españa me refiero a bernal díaz del castillo y él refiere así la historia venía moctezuma en andas como gran señor que era rodeado de caciques y principales y venía en andas en todo su esplendor sin pisar el suelo ya que se ponían a manera de ofrendas una serie de mantas de colores para que sus pies jamás tocaran el suelo venía en medio de jefes caudillos y principales acercándose finalmente hernando de cortés en su caballo en un espléndido caballo blanco como lo vemos que luce en esta imagen y a su lado venían sus principales y también sus traductores por supuesto malinci mejor conocido mejor conocida como la malinche o también con su nombre cristiano doña maría y doña marina y el otro de sus intérpretes jerónimo de aguilar finalmente bajó de su caballo y el emperador moctezuma también se apeó sobre las bellas mantas que ponían para que jamás tocara el suelo los dos hombres se acercaron con sus comitivas hernando de cortés quiso abrazar a moctezuma pero en las costumbres y códigos aztecas aquello era un desacato así que se lo impidieron finalmente cortés y moctezuma se entregaron regalos y después de dar la bienvenida al temble al quizá dios quizá humano moctezuma nuevamente subiendo en sus andas se retiró hacia las casas nuevas de moctezuma que hoy son el palacio nacional el primer encuentro había tenido lugar cortés y moctezuma se habían visto las caras frente a frente y así se escribió la historia de méxico después de que el emperador se retiró rumbo al norte cortés y los suyos siguieron había una muchedumbre observando dice bernal díaz mujeres niños varones y una muchedumbre inmensa de jóvenes que en cientos de canoas se acercaban hasta la calzada para ver aquello lo nunca visto aquellas extrañas presencias de hombres o de dioses así se escribió uno de los primeros capítulos de la historia de mí hay que venir al centro histórico y visitar estas maravillas seguimos haciendo nuestro recorrido nocturno por el centro de la ciudad de méxico amigos muchas gracias buenas noches hasta mañana me encantan esos deditos azules y esos corazones rojos y caritas amarillas nos despedimos diciendo como decimos todos los días si puedo es fácil y lo vamos a lograr y les recuerdo este lunes comienza mi curso de lectura veloz y aprendizaje acelerado y mañana más sorpresas por aquí por el canal de pepe cruz hasta mañana amigos no 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 Gracias por ver el video.